¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! Saludo del Diputado José Sierra Que nuestros corazones se llenen de alegría, que las ilusiones regresen a nuestras vidas y que soñemos con un mejor mañana para las familias del Departamento de Arauca. El niño Jesús llegó a este mundo en un pesebre para enseñarnos que no hay nada más valioso que el amor y la compañía de nuestra familia. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Son los deseos del Diputado José Sierra, su esposa Pamela Carrillo, sus hijos Natalia y Juan José. Al parecer la guerrilla hurtó más de 600 reces de propiedad de la ganadera Sirenia Saray de Ataya, de la finca La Bonanza. Según la propietaria, el ganado fue llevado a territorio venezolano. Más de 600 reces fueron hurtadas durante el fin de semana en el municipio de Arauca. El ganado es de propiedad de la ganadera Sirenia Saray de Ataya. Efectivamente se produjo un robo de ganado considerable en la finca Bonanza de mi propiedad que está ubicada en la vereda La Maporita del Corregimiento del Caracol. Eso ocurrió el 9 de diciembre entre la medianoche y la madrugada en donde en primera instancia se creyó que era en la finca de los hermanos Lomónaco Balbuena y empezamos sobre el tema a revisar y con el ejército y la policía a mirar qué podía haber pasado. La propietaria del ganado hurtado Sirenia Saray de Ataya aseguró que los animales fueron llevados a territorio venezolano por el rastro que dejaron a orilla del río Arauca. Y efectivamente se encontró pues un rastro considerable de mucho ganado que salía era de mis potreros y pasaban por la finca Balbuena de los Lomónaco hasta llegar a un paso en el río Arauca. Ahí tiraron el ganado hacia Venezuela y pues sale a la isla Guardulio ya en territorio venezolano. En primera instancia pues nosotros vemos que un potrero en donde yo tenía unas 600 reces de ganado Sebu fue vaciado completamente pero en la medida en que iban arriando ganado pues se encontraba el caos, el desastre ganado en los potreros de Otorino, Lomónaco, ganado de él también. Entonces, ¿en qué estamos? Estamos con el ejército y la policía ayer en todo el día tratando de mirar toda la situación y hoy pues se trabaja todavía parando los ganados para mirar en los otros potreros cuánto ganado falta pero una situación muy difícil, muy crítica sobre la que hemos estado trabajando con las autoridades colombianas. Según Sirenia Saray, ella tiene amenazas por parte de la guerrilla del ELN. Pues mire que efectivamente ustedes conocen que yo tengo amenazas contra mi vida por los grupos al margen de la ley, por el ELN y habían unos últimos rumores que yo había tenido conocimiento de que el Ejército de Liberación Nacional me iba a robar el ganado de Bonanza. Sobre eso yo tenía una preocupación, lo había expresado a las autoridades, estaba sobre ello, pero mire que desafortunadamente se cristaliza ese robo el pasado domingo. Las autoridades realizaron operativos en la zona donde fue hurtado el ganado en la finca La Bonanza de propiedad de Sirenia Saray. Pues en medio de la dificultad que significan las relaciones entre dos países hermanos y un mismo llano que es el llano apureño, pues hemos tratado de hacerlo, las autoridades están sobre ello y se siguen haciendo todos los operativos en la zona. Pues para tratar de dar con el paradero del ganado, aunque sabemos que pasó a Venezuela, ya la policía y el Ejército estuvieron hasta el lugar en donde llevó el rastro porque, bueno, el llanero entiende que por donde pasa una cantidad grande de ganado, pues el rastro que deja bastante, se pudo pues hacer, seguramente unos videos tienen ellos en donde el ganado cayó al río y salió al lado venezolano, dejando pues todo un rastro ahí y se está sobre ello. Yo pues pido la solidaridad de todo el gremio ganadero, de los amigos en Colombia como en Venezuela. Nosotros aquí en Arauca, pues yo creo que no hay familia que no tenga su abuelo o su abuela que sea venezolana, su abuelo colombiano. Y estamos en esta situación, ojalá Dios quiera y podamos recuperar, porque entiendan ustedes que es el trabajo de toda una vida y una vida honesta. Esta finca queda ubicada en la vía que comunica el municipio de Arauca con el corregimiento El Caracol en jurisdicción de la capital araucana. ¡Suscríbete al canal!